Amigos, bienvenidos a un nuevo bloque de Los 15 Mejores, seguimos a Pleno Bailando, hoy, especial Día del Amigo, acá en Los 15 Mejores. Les ponemos música, bailamos, jugamos con nuestros amigos, ya les presentamos a dos integrantes de nuestros equipos, ahora queremos... ¡Dame más amigas! ...a más amigos, así es. Dale, una amiga más y un amigo más mío, ¿ok? Mientras vos te mandás a través de las redes sociales, arroba Quiero Música TV, la siguiente amiga de Brencho, con su presentación, escuchá. Mirá, ella es actriz, seguramente la conociste en esta cuarentena, te pusiste ahí a ver alguna serie, actriz de Go, vive a tu manera, la rompe toda, es presentadora, es conductora, es modelo, es hermosa y es una gran amiga, la presentamos a Majo Cardoso. ¡Hola, Majito! ¡Qué presentación, Brandi! Estás en Colombia, amiga, te extraño. Yo a ti te extraño un montón, Brenda y yo pasábamos casi todo el tiempo juntas, cuando estábamos juntos. Sí, me acuerdo, me acuerdo, digo, yo me contaba anécdotas de que vos vivías en la casa de Brenda más que Brenda, o sea, Yuyito González te hacía más de comer a vos que a Brenda. Exactamente, mi apartamento estaba muy cerca de la casa de Brenda y yo literalmente dormía todos los días ahí, incluso Yuyito no estaba, Brenda no estaba y yo estaba en la casa de Brenda. Es verdad. ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías? Nada. ¿Revisaste algún cajón? ¿Te revisaste algún cajón a Brenda? No, 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 no. Pero nada, estar ahí cómoda, aprovecharme de todo, la finidad, todo. ¿Saben qué hacía? ¿Saben qué hacía? ¿Qué hacía? Me he robado las medias, ¿te acordás? Mirá, bueno, el majo, la ladrona de media, pónganlo en el graf acá abajo. Atención porque hay más amigos, te voy a decir que él es periodista, el mejor de la Argentina. Te digo, acá estamos viendo un futuro conductor de noticiero de Prime Time, porque además tiene la mejor sonrisa de la televisión, tiene carisma, es un crack, con nosotros, Juan Ibel Zopatino. ¡Bravo! Me sorprendiste con lo de la mejor sonrisa de la televisión, me mató, me encantó. ¡Vamos, a mí, hola! ¡Vamos, guacho! ¿Vos sabés qué? El otro día estaba haciendo Quiero Fiesta, ¿viste? Y a veces cuando a uno, porque uno nos ve así, ahora que estamos los seis, hola a todos, chicos. ¡Aplausos para los seis que estábamos empantados! ¡Aplausos para los seis que estábamos empantados en la televisión, pero a veces, a veces, te pega, ¿viste? Vos tenés tus días y en el momento de salir a cámara, yo me digo, bueno, dale, vamos, vamos. Y me mandó un video este pibe, tan arriba, tan arengador, que salí a conducir el programa motivado, ¿entendés? Porque me sentía en una joda con amigos y por eso me acordé. ¿Qué haces, guacho? Bien, amigo, me siento cerca tuyo porque cuando salí de la radio pasás sí o sí por la puerta de mi casa. Siempre, y algún grito pego, ahí está. Entonces, le contamos a toda la gente, es más, hay una nota que está dando vueltas por las redes, que vive con seis amigos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vivir con seis amigos en el Día del Amigo? Bueno, somos cinco amigos en una casa, y aparte me mata porque están todos acomodados en sus lugares. Y claro, yo estoy en mi cuarto ahora, no tengo un lugar en la casa porque están todos laburando. Armamos en el living que tenemos una mesa de pool, la transformamos en mesa de trabajo, y están todos con la computadora. Imaginate si yo voy ahí, empiezo a los gritos, y dicen, mirá, estoy en mi cuarto. Perfecto, perfecto. Muy bien, bueno, desde el cuarto vas a tener que buscar cosas. Atención vos, Majito, también vamos a romper el hielo. En un rato empezamos con los desafíos grupales. Pero ahora, ¿qué vas a tener que ir a buscar, Majo, Brencho? Bueno, seguimos con los desafíos individuales para romper un poco el hielo. Vamos a empezar. Majo Cardoso, te cuento. Vos tenés que ir a la heladera de tu casa, ahí directo en Colombia. Dejás el teléfono, fijo. Hijo, rápidamente vas, dejás lo que más te guste de la heladera de tu casa, esté ahora, ahí. Y Juanito, vos tenés que ir a buscar, querés decirlo vos, Cris. Sí, pará, Majo, todavía no te muevas, quedate ahí. No, todavía no. Espera, espera, yo estoy aquí, lista. Para salir a correr. Cuando decimos ya, van los dos rápido, buscan sus respectivas cosas, y el primero que lo trae en cámara es el que gana. Juanito, vos tenés que buscar. Lo empilchada, perdón, perdón, Brencho, lo empilchada que está Majo, digo. Acá no es que esté de pijama, ¿entendés? Se vistió para la ocasión. Por favor, buscan su look, por favor, Majo. ¿Ajito? Sí, ahí está. Esa siempre lujina. Divina. Es espectacular ese jean. Esa blusa. Ese jean me lo preparé, especialmente para ustedes. A ver, Juanito, ¿cómo está vestido Juanito? ¿Está de pijama abajo o está de shortcito? ¿Está vestido Juanito? Choy, neta, por favor. Choy, tranquilo de entrecasa. Pará, no sé qué tengo que buscar. Vas a tener que ir a buscar algún reinando en la casa. ¿Ok? ¿Está listo? Algún reinando en la casa, me encanta. Bien. Todos a correr. Preparados. ¿Va, Juanito? Sí, ahora. ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ay, no! El que más rápido llega es el que gana, Benchito. Bueno, ahí lo tenemos. Por favor, ¿cómo lo relataría, Ferbo? ¿Cómo lo relataría? Ahí va bajo, ahí va bajo, ahí va Juanito. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Y qué es lo que tiene que buscar? No entendí bien eso. Un reinado. Un reinado. Es el perro. ¿Cómo se trata? Es el perro. ¿La reinado, ¿no? Chicos, mi equipo va ganando, Fisbanadía. Lamento decírtelo. Fijate en el reinado. Fijate en el reinado. Me muero, amor. Me muero. Lo amé. Vamos, Reinaldito. ¿Qué haces, Rey? Cuando decías que éramos seis, tenés razón. Somos cinco, más Reinaldo somos seis. Reinaldo. Vamos, Reinaldito. Qué hermoso perro. A ver, acá cumplimos entonces los desafíos individuales. Lamento decirle al equipo de los chicos que ganó mi equipo, el equipo de Sofimás de Sofimás. Esto era para romper el ideelo, Brenchito. A ver, ¿qué trajo Majo? Algo de la heladera, lo que más le gusta. ¿Qué es? Bueno, yo les cuento. Traje esto. ¿Qué es eso? Alguien, ¿qué es eso? ¿Mermelada? Es, no, esto es algo muy colombiano. Es un bocadillo de guayaba. Alguien sabe qué es eso. Conta qué es, Majo. ¿Qué tiene gusto o qué? Sofí sabe qué es, Sofí. No, ¿qué? No tengo ni idea. ¿Qué, Majito? ¿Qué es la guayaba? No sabe. Bueno, es una fruta, y esto es como el dulce que se saca de esa fruta. Como un dulce de membrillo. ¿A qué sabe? Exactamente, como un dulce de membrillo, más o menos. Muy dulce. Excelente. ¿Y el Reinaldo qué hace? Y acá está Reinaldo. Porque digo, cada uno, ustedes hacían la suya, y Reinaldo era el rey de la casa, y ahora están todos metidos ahí en la casa todo el tiempo. Bueno, nosotros en el programa hemos hablado muchas veces con veterinarios para preguntar el comportamiento de los perros, ¿viste? Porque no entienden nada. De repente estás todo el día en la casa, el perro chocho igual, ¿eh? O sea, más de lo normal, ¿viste? Está buenísimo. Y siendo cinco, además, te da la posibilidad de prestarle más atención, ¿viste? Y dices, bueno, ¿quién está? Juanito. ¿Y el perro chocho? Sí. ¿Quién de los cinco es el que llevó el perro? O sea, ¿de quién era originalmente? Claro, pues, nosotros somos de los cinco, tres vivíamos en una casa. Ahora empieza con la historia. Pará, es muy fácil. Tres vivíamos en una casa, dos en otra. No termina más. No, olvidá. Bueno, sentate, para que te cuento la historia. Empezó en 1992. No, no, no. Somos de los cinco, tres vivían en una casa. Otros dos. Y los dos que vivían en las canitas, lo tenían ellos. Nos unimos los cinco y lo trajeron a casa. Me encantó. Bueno, cumplieron el desafío de los dos. Majo lo hizo más rápido. Me encantó. En un rato vamos a seguir haciendo más desafíos. Pará, 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 pará. Pará, pará. Ya que lo tengo a los seis en pantalla. Que levante la manito. ¿Quiénes están solteros acá? A ver, que levanten la manito a los solteros. A ver, quiero ver los solteros. ¿Sofi? ¿Sofi está soltera? ¿Fervo está soltero? ¿Juani me lleva una sorpresa? ¿No está soltero? ¿Estás soltero? Yo estoy soltero si sabes que estoy... No, 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 es verdad. Es un formalizón. En cuarentena. Yo no sabía que salga público. ¿Eh? Sí, sí, he subido fotos y todo. Es verdad, es verdad. Y Majo. Tengo novio. Hay novia. ¿Hace cuánto? Hace cuatro años. Cuatro años. Hace una bocha. O cuando te conociste ya estaba de novio. Hay bolita colombiano, ¿eh? Se sorprendió Brenda de que Sofi dice que está soltera, ojo. Y dice que Sofi no es nunca, está soltera, soltera, ¿viste? Y ahora es como que capaz que no lo quiere decir, no lo quiere decir públicamente, la vamos a respetar, pero... Lo deja a tu criterio. Amigos, en un rato más de los 15 mejores estamos con amigos. Ustedes se mandan a través de las redes sociales, puesta número 9, Ozuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!